¿Qué es la encuesta CACEN? Para formular políticas públicas, lo utilizan las universidades, los servicios públicos, en general la población. Entonces, que se esté cuestionando la validez de la encuesta a mí me parece grave. La encuesta CACEN es un bien público y hoy día está vulnerado por todos estos hechos que han reflejado un muy mal manejo y te digo que no solamente es grave y tiene consecuencias negativas para este gobierno, sino que en general para el Estado, para el país. Yo creo que recobrar la credibilidad en la encuesta CACEN va a costar, va a ser un esfuerzo que va a costar mucho, pero es fundamental porque lo que hoy día hemos visto realmente ha sido inédito. Primer punto, cuando el presidente Piñera da a conocer los resultados de la encuesta CACEN de una manera muy triunfalista, diciendo que la pobreza había bajado, cuando luego nos enteramos que está completamente dentro del margen de error, de un 0,7%, que justamente fue la baja que hubo de pobreza. Pero luego nos enteramos de otro problema bastante grave. Uno de ellos es que se entregó un bono de 10.000 pesos en noviembre, ¿cierto? Eso fue conocido, se entregó un bono de 10.000 pesos justo en medio de la encuesta. Y esto significó que se hicieran dos muestras, una muestra antes del bono y otra muestra después del bono. Pero además el bono, que se tenía que haber anualizado, es decir, haberlo dividido por 12, no se hizo y se contabilizó como solamente en un mes. Es decir, eso se puede entender como que las personas hubiesen recibido un bono de 10.000 pesos todos los meses. Y claramente eso no es así. Y lo que viene a rebalzar el vaso fue los antecedentes que tuvimos a la vista durante la semana pasada, fines de la semana pasada y este fin de semana, fue la incorporación de esta nueva pregunta de ingresos, que no se había aplicado en las encuestas anteriores. Entonces, aplicar esta nueva pregunta para pesquisar ingresos, lo que hace es aumentar el ingreso en los hogares y con ello disminuir la pobreza. De tal modo que tenemos un hecho. La CEPAL, que es el organismo técnico asesor, entregó un resultado indicando que la pobreza es equivalente a 15% y luego de una minuta que envía el gobierno pidiéndose incorporar esta pregunta, baja a 14,4. Entonces, todo esto, solo por decir algunos, son antecedentes que hacen poner en duda la validez y la legitimidad de los resultados que ha dado a conocer el gobierno. Muy irresponsable. A mí me cuesta encontrar la racionalidad de esto. O sea, creo que efectivamente se intentó entregar un resultado más próspero. Pero, ¿por qué? Si estamos hablando de una variación de 0,7 con todo el riesgo que se corrió, ¿no? De que justamente esto se conociera, se supiera de la minuta, entrara en duda todo, donde se termina deslegitimando el instrumento. Y eso también es malo para el gobierno. Es malo, como te decía, es malo para el Estado, es malo para la sociedad completa. Pero también perjudica la imagen que tiene el gobierno, particularmente abordando temas tan importantes que tienen que ser tratados seriamente, muy técnicamente, como estos. Hace unos días atrás, 30 economistas, fíjate que son economistas muy connotados, destacados, hicieron una declaración, un comunicado, pidiéndole al gobierno que esclareciera de una vez por todas la metodología de la encuesta CACEN, porque cada día que pasa nos hemos encontrado con nuevas sorpresas. Entonces, es necesario que se transparente y que se entregue la información válida. Ahora, lamentablemente lo que ha ocurrido yo creo que es muy grave y creo que el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Desarrollo Social y su ministro tienen que asumir la responsabilidad y tienen que dar una cuenta clara respecto a cuáles fueron las razones que motivaron a realizar todas estas alteraciones y eso lo que hará el ministro, de hecho, en la Comisión de la Cámara de Diputados que fue convocado por la Comisión de Pobreza para la ciudadanía. Pero también creo que hay que ser responsable y hablar con conocimiento. Fíjate que uno de los aspectos que hoy día está en cuestión es justamente que la CEPAL siempre fue el organismo que entregaba el dato de pobreza para Chile. Lo hizo el 87, lo hizo el 90 y de ahí en adelante hasta el año 2006. Pero ¿qué ocurrió el año 2009? Cuando se levantó la encuesta CACEN 2009 y el 2010 este gobierno dio a conocer los resultados, dio a conocer un resultado distinto al de la CEPAL, ¿no? Donde según el gobierno la pobreza aumentó a 15,1%, lo cual no era de extrañarse porque habíamos pasado una crisis económica muy grande. Pero te cuento que el análisis que hizo la CEPAL arrojó un resultado distinto y dijo que la pobreza había llegado a 11,5%. Durante el 2006 la pobreza era 13,7%. Es decir, de acuerdo a la CEPAL habría disminuido, de acuerdo al gobierno habría aumentado. Entonces creo que para hacer un análisis y afirmaciones como las que hace el concejal claramente es necesario ponerse bien en antecedentes. Y se entierra de dicha completamente. Mucha actividad en terreno. Pero ¿sabes qué? Si me dejas referirme a eso, pero antes, como para cerrar lo que estábamos hablando recién respecto a la encuesta CACEN. Cuando venía para acá, escuché al ministro Chadwick y realmente encuentro increíble porque el ministro Chadwick da por cerrada el debate. O sea, como si una discusión la cerrara solo una persona. Y a mí me llama mucho la atención porque defienden con mucha fuerza esto cuando es a todas luces evidente que aquí se cometieron errores y que los errores que cometió el gobierno van a hacer perder la credibilidad en este instrumento tan importante. Entonces yo me pregunto con esa afirmación tan taxativa, ¿realmente la gente les cree? Y yo creo que, yo estoy impresionada porque esto ha sido un error muy grande, ¿no? Un error muy grande, una metida pata muy grande que cometió el gobierno con la encuesta CACEN. Habla que está en usted que estuvo ahí en un ministerio, estuvo en la moneda, estuvo en el meollo, en el corazón del poder político de un gobierno. Ante este tipo de situaciones, como la que estamos describiendo a veces, un gobierno gana más reconociendo ciertos errores que seguir tratando de imponer una versión de los hechos. ¿Cuál es su beneficio? No, completamente, por supuesto. O sea, aquí lo que tiene que prevalecer... Me refiero al impacto en la gente, en la debilidad. Sí, el impacto en la gente, pero además lo que tiene que prevalecer es el bien público. Y aquí el bien público no es el ministro. El bien público es la información respecto a la pobreza, lo cual es base para formular los programas sociales. Y eso es lo que hay que resguardar. Entonces, yo creo que si aquí se cometió un error o varios errores, se tienen que reconocer, pero además se tienen que asumir las responsabilidades. eso respecto a la encuesta CACEN yo creo que hay errores que es necesario que se asuman bueno, y volviendo a Valparaíso sí, pues aquí estoy en campaña para la concejalía me ha tocado estar visitando hartos sectores estuve este fin de semana en Porvenir Bajo estuvimos también en el Cerro Florida y estuvimos en el centro también en actividades muy interesantes muy bonitas porque hemos estado recogiendo propuestas de los porteños por barro respecto a su barro y a Valparaíso oiga, ¿y qué es lo que... ¿dónde les aprieta el zapato a los porteños de los cerros? del plan de la ciudad ¿qué es lo que es más recurrente cuando usted como candidata a concejal conversa con los pobladores de Valparaíso? mira, también, bueno, estuve en Polanco Molino este fin de semana allí los vecinos tienen una seria preocupación por la delincuencia por la falta de vigilancia pero también por la falta de integración de los barrios yo creo que ahí hay un trabajo muy importante que hacer como estrategia de desarrollo social pero tenemos dos un tema económico que es fundamental o sea, el problema del empleo Valparaíso en cuando se han indicado se han indicado que tenemos una disminución en el desempleo sí, notoria dicen que prácticamente estamos a nivel histórico claro, pero vemos las calles como están llenas de personas que están trabajando como vendedores ambulantes porque no hay otra fuente de empleo entonces tenemos que preocuparnos de los problemas concretos y el empleo es uno y hay otro que está muy relacionado que es la actividad portuaria el turismo hace unos días atrás la UNESCO entregó un informe respecto al Mol y la preocupación sobre la afectación a la declaratoria de patrimonio y este es un tema que hoy día tenemos muy vigente porque tiene impacto patrimonial pero tiene impacto económico también cuál va a ser el destino de nuestro borde costero es algo que me parece que todos los porteños tenemos que incidir y no solamente unos pocos entonces tenemos el tema económico de empleo pero también fíjate que hay un problema que se reitera y lo plantean mucho los vecinos que es nuestro problema con la basura o sea, tenemos un problema de limpieza de falta de limpieza en la ciudad con los perros abandonados donde además de la autoridad que se tiene que hacer cargo también tenemos que asumir una responsabilidad a todos los vecinos porque al final somos todos los que también ensuciamos la ciudad y allí hay que diseñar una estrategia que tiene que dar una solución al problema mucha gente que llega al paraíso dice pucha, pero es que es tan bonito pero está cochino o todos los porteños nosotros que vivimos acá queremos también tener una calidad de vida mejor y eso pasa por tener nuestros espacios más limpios entonces si tú me preguntas qué problema tenemos el problema del empleo tenemos el problema de la basura y hay un tema que es fundamental que tiene que ver con nuestra hermosa geografía topografía tan atractiva que es nuestro lindo del paraíso que es nuestro lindo y que es nuestro lindo